Hola, estamos nuevamente en nuestro teatro de la ciudad y en esta ocasión vamos a hablar de la energía eléctrica, de este elemento de la naturaleza, esta fuerza que existe en la naturaleza que se nos revela en los relámpagos, cuando llueve, pero que nosotros los seres humanos, con esta observación, con esto de curioso que tenemos, pues aprendimos a domesticar y a sacarle un buen uso para nuestra vida diaria, cotidiana, por lo tanto pues es como tan fácil llegar a casa, encender el interruptor y de repente se ilumina todo. Así podemos hacer nuestra tarea, estudiar matemáticas, estudiar ortografía y demás actividades que tanto gusto y placer nos ofrecen. Pero aquí, en el escenario, el uso que se le da a la energía eléctrica es especial, por la iluminación, por los sistemas de iluminación escénica que favorecen nuestras propuestas artísticas, nuestras piezas de teatro o de danza, de las diferentes artes escénicas. Entonces, esta instalación requiere que yo tenga distribuidos en todo el teatro muchos contactos, en los cuales poder enchufar mi luminaria y disponer de luz en diferentes ángulos. Y así lograr aquello que quería Adolf Appiah a principios del siglo pasado, del siglo XX, que ya había visualizado todo lo que se iba a desarrollar en cuanto a tecnología, en cuanto a lenguajes escénicos, estilos para poder construir imagen, esa imagen en movimiento que nos posibilita el teatro. Dado que es un arte que contiene cuatro dimensiones. La cuarta es el movimiento, es un arte en movimiento. Vamos de este lado. Pasemos al trasforo. Y en este rinconcito tenemos nuestro cuarto de dimmers. Adelante. Lo que se procura de los cuartos de dimmers es que no estén tan cerca del escenario por el ruido que hacen los ventiladores, que son necesarios porque los racks de dimmers se calientan muchísimo. Entonces por eso es preferible tenerlos lejos del escenario. Este es uno de nuestros racks de dimmers. Tenemos dos, como pueden ver. Cada uno de los racks tiene 96 dimmers. En total 48 módulos, porque son módulos duales. Eso lo podemos ver si deslizamos uno de los módulos hacia nosotros. Al deslizarlo se le corta la corriente. O sea, ya no hay problemas de que alguien se pueda electrocutar. Y así pues podemos hacerle algún ajuste o arreglo si es que lo necesita nuestro módulo. Pero podemos ver como cada una de estas bobinas es un dimmer. Es un potenciómetro que nos ayuda a regular la intensidad de luz que emitirá nuestra luminaria. Eso desde nuestra consola. Nosotros desde nuestra consola controlamos la intensidad de las luminarias. Por lo tanto, los diferentes dimmers están numerados. Aquí tenemos del 1 al 96. En el siguiente tenemos del 97 al 192. En total 192 circuitos son los que yo debo de tener en toda mi distribución. Por lo tanto, si yo en mi distribución tengo algún problema de corto, tengo algún problema de calentamiento, pues se va a botar la pastilla y ya se corta también la corriente eléctrica. O si yo necesito hacer algún arreglo en mi instalación, pues les corto la corriente desde aquí o se las vuelvo a activar ya cuando termine de hacer esos arreglos. Además, estos módulos me indican qué capacidad tienen. O sea, 2400 watts es lo que soporta cada uno de los dimmers. 2.4 kilowatts dice aquí. Si yo quiero meter más luminarias, voy a calentar la instalación y se va a botar. Mi límite es 2400 watts. Por eso también tengo que conocer mi equipo. Bueno, cerramos este gabinete. He explicado lo anterior. Es que podemos pasar a este otro lado. Aquí tengo dos interruptores. Con estos dos interruptores es que ya les voy a mandar energía a nuestros gabinetes de dimmers y por lo tanto a toda la instalación del sistema de iluminación escénica de nuestro teatro de la ciudad. Los activamos y nos vamos a trabajar. Un poquito de ruido, ¿no? Gracias.